Hola amiguitos moradas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, contentos, animados y lo más importante, con salud. Recuerden antes de empezar a hacer la actividad que deben tener sus manos y su lugar de trabajo muy limpio. Ya lo hicieron, acuérdense que son los consejos de siempre de la profe Nati. Para la actividad de hoy vamos a necesitar tijeras, lápiz, regla y hojas iris. Si no tienen hojas iris pueden utilizar hojas de color blanco, no hay ningún problema. Vamos a empezar a manejar un implemento que nos va a ayudar a trazar líneas rectas. Como ustedes están empezando a escribir era importante que intentaran hacer estos trazos de líneas rectas solamente con su manito, es decir, a pulso. Pero ya es interesante que empecemos a manejar este material que sin duda nos va a ayudar a hacer líneas super mega rectas. ¿Qué vamos a hacer entonces? El primer paso será que vamos a trazar en nuestra hoja líneas rectas y vamos a tomar como unidad de medida nuestros deditos. Entonces, vamos a marcar dos deditos, vamos a acercar la regla hasta donde están los dos deditos y vamos a hacer un trazo. Así lo vamos a hacer hasta el final de la hoja. Muy bien amores, al terminar tendrán su hojita de trabajo llena de líneas de esta manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora con las tijeras vamos a seguir ese patrón que nosotros mismos trazamos y vamos a recortar cada línea de la cual hicimos con la regla. ¿Listo? ¿Cómo nos va ya con las tijeras? Creo que muy bien, acuérdense. Postura para coger las tijeras bien sentaditos, las manos se apoyan en el bordo de la mesa y con una mano las tijeras y con otra mano la hoja. ¿Listo? Por toda la línea. Muy bien. Cuando terminemos van a tener toda la hoja recortada en tira de la línea. de esta manera. Ahora vamos a partir estas líneas a la mitad con un doblado sencillo, miren. A la mitad, abrimos y cortamos para que nos queden más cortas. De nuevo, doblamos a la mitad. Acuérdense que el doblado sea preciso. Hacemos el doblado aquí abajo para que nos genere la línea de muestra y cortamos. Muy bien, así terminamos nuestro recortado por segunda vez y nos quedaron cinticas o líneas de este tamaño más o menos. El paso que sigue es muy importante. Van a tener a la mano pegamento y van a tener una bolsita. Porque vamos a preparar un material que necesitaremos para nuestra clase grupal del próximo viernes. Entonces, van a preparar la bolsita abiertica, de esta manera. Van a buscar un cartoncito o algo viejito que tengan en casa, donde puedan poner un poquito del pegamento, puede ser un platí con una tapita, algo que les ayude. Y vamos a empezar a hacer. Con nuestras cintas rollitos. De esta manera. Entonces, le voy a aplicar pegamento, pegamento acá en la primera parte y giro y pego para que me quede de esta manera. Ahí. Y voy reservando en la bolsita. ¿Listo? Aplico pegamento en la primera parte, giro, pego y reservo. Muy bien. Pegamento, pego y reservo. Y los van a guardar hasta el viernes de nuestro encuentro virtual por Zoom. Cuando yo les pida, amigos, ¿dónde está la bolsita con los corroscos? Todos ustedes, inmediatamente, lleven su bolsita completa. ¿Listo? Y vamos a hacer las rosquitas hasta terminar nuestra cinta. ¿Listo? Muy bien, amores. Al finalizar, van a tener su bolsita llenita de corroscos. ¡Ay, mira! Uno se abrió. Y los van a cuidar, los van a reservar en un lugar donde no se les aplasten y los van a llevar a nuestra clase del viernes. ¿Listo, amores? Su hojita de color que eligieron, picada en líneas, luego en rectángulos más pequeños, luego convertidas en corrosquitos y así para nuestra actividad. Los espero a todos muy puntuales y muy responsables con este compromiso para que podamos hacer juntos una actividad bien divertida el próximo viernes. Les mando un abrazo. Recuerden que al finalizar esta actividad deben de regresar al baño, hacer el proceso correcto de lavado de manos y continuar con las quehaceres del día. Divertirse, jugar, disfrutar, aprender y compartir en familia. Les mando un beso. ¡Chao!